Desde el Teatro Vera de Corrientes presentamos este material que seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Paralelamente a su actividad destinada a la administración de recursos destinados a la salud, desde el año 2011 SPS Salud desarrolla un programa de apoyo directo a los nuevos valores de la música correntina y Kaburei Música de Libera es uno de los resultados de esta iniciativa. Este programa de apoyo a los nuevos valores que felizmente se concretó con este trabajo discográfico se sustenta con el aporte económico de SPS Salud y con la generosa colaboración del público que compra las entradas del espectáculo y también los discos. Música Con la puesta a consideración del público de Kaburei Música de Libera, el Teatro Oficial Juan de Vera dio inicio al ciclo de música regional en el que actuaron poniendo color y sonido a nuestros cesteros de Libera, Florencia de Pomper, Taj, Mauro Bonamino, Chetrio Porá, Samuel y Facundo Rodríguez, Rafael Gómez, Ramón Galarza y José María López, entre otros. Agradecemos la invitación. Música Música Música